Amigos, amigas, bienvenidos a un nuevo programa de Maestro Lajas Oficial. Yo soy Alberto Lajas y hoy vamos a hablar de los registros acásicos. Los registros acásicos, por decirlo rápido y sencillo, serían aquel lugar donde se guarda la esencia de todo lo que hemos ido haciendo a lo largo de todas nuestras vidas. La palabra akash viene del sánscrito esencia o nuestra esencia, lo que somos realmente, porque el cuerpo no es nuestra esencia, el cuerpo es el vehículo donde el akash, la esencia, va aprendiendo vida por vida. Y los registros acásicos vendrían a ayudarnos a entender el porqué de muchas situaciones que nos pasan que quizá son cosas que no hemos sanado, perdonado o aprendido en otras vidas. Pero, como sabéis, siempre traemos un experto o experta para profundizar o que ellos nos den su visión, en este caso, de los registros acásicos. Yo he hablado muchas veces de este tema aquí y en mis libros y ha habido otras personas que también han hablado aquí. Pero, como digo, en Maestro Lajas Oficial, en este canal, nos gusta que, aunque hablemos del mismo tema, cada terapeuta, cada persona que pasa por aquí, dé su opinión o su visión personal sobre ese tema. Y hoy tenemos a Juanjo Arias desde Argentina, aunque él está viviendo en Barcelona, pero ahora está ahí con sus padres unos días. Juanjo Arias nos va, trabaja con registros acásicos y nos puede dar una visión personal y clara de qué son, cómo trabajar con ellos y por qué abrir los registros acásicos. Así que hacemos una pequeñita pausa y conectamos ya con Argentina con Juanjo Arias. Les damos la más cordial bienvenida al canal oficial del Maestro Alberto Lajas. Ya hemos cumplido 14 años y estamos felices de ser los pioneros en YouTube en traer a los mejores expertos y expertas en espiritualidad, metafísica, terapias naturales y mucho más. Gracias a todos y a todas por vuestro apoyo al suscribiros y por vuestros likes y comentarios. Damos paso ya al programa de hoy. Que lo disfruten. Bueno amigos, pues después de esta pequeña pausa continuamos aquí en Maestro Lajas oficial y como os he anunciado al principio tenemos ya aquí desde Argentina Juanjo Arias. Juanjo, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal Alberto? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, en una etapa de mi vida de mucho movimiento, mucho cambio y ansiedad, pero también alegre y tratando de disfrutar a lo máximo. Los cambios cada vez vienen más fuertes, sobre todo en 2025 parece que hay por ahí astros moviéndose porque estamos todos también con muchos cambios. Bueno, tú has estado aquí ya otras veces, has hablado de otros temas interesantes y el de hoy, el tema de hoy también es muy interesante. Juanjo, aquí se ha hablado mucho de muchos temas y muchos expertos han hablado del mismo tema dando su impresión. De los registros acásicos aquí en este canal, en 14 años se habla mucho, pero nosotros, los que te estamos aquí escuchando, vamos a escuchar tu opinión, tu impresión sobre los registros acásicos. ¿Vale? ¿Cómo podemos explicar a alguien que no tiene ni idea, que es por primera vez que escucha registros acásicos, cómo le podemos explicar qué son los registros acásicos? Perfecto, yo, una de las palabras que más me resuenan cuando hablo de registros acásicos y es por donde quería también encarar la entrevista, es la palabra guía, es una guía, es una luz que marca el camino. En momentos en los que uno se encuentra perdido, en un mundo donde nos ofrece muchas alternativas, muchas tentaciones, el pasado y el futuro siempre están a la orden del día, acechándonos constantemente en este presente. Creo que los registros ayudan a tener un momento de paz, de claridad, de visión más amplia de las cosas y a fin de cuentas te ayudan a entender cuál puede ser tu próximo paso, ¿no? Que obviamente a veces es fácil, a veces es muy difícil, a veces no los queremos escuchar, pero la palabra que más me resuena en este momento es la guía, es la guía para emprender y seguir el camino de nuestra evolución. Los registros acásicos serían, por decirlo así, una biblioteca que está en alguna dimensión de todo lo que hemos hecho en las diferentes vidas, ¿no, Juanjo? Exactamente, sí, así como la explicación técnica y según la teoría hinduista, que aquí empieza la magia y el famoso creero de reventar para el mundo racional, en el Akasha es donde se guarda toda la información de nuestra alma, todo lo que hemos realizado, las impresiones que hemos tenido, las relaciones, en fin, toda la información. Entonces, en ese momento en que vamos a hacernos la terapia de registros acásicos, nos abrimos nuestros registros, que vamos a buscar información relevante a esa biblioteca para poder entender algunas cosas y saber hacia dónde apuntar para adelante, ¿no? Entonces, exactamente, es como una biblioteca de información que vamos a indagar en momentos de incertidumbre. En sánscrito, la expresión Akash sería algo así como la esencia, ¿no?, de uno. Entonces, claro, cuando vamos a indagar en los registros acásicos, realmente lo que vamos es a entender, a comprender y a buscar nuestra esencia, ¿no?, nuestro ser verdadero. Dicho así rápido, ¿no, Juanjo? Sí, sí, aquí hay una frase muy linda, ¿no?, del mundo espiritual, esotérico, ¿no?, de este plano, que es que en realidad lo que todos estamos haciendo es volver a nuestra esencia, es tratar de limpiar todo lo que fuimos con el correr de nuestras vidas, quizás, entre comillas, ensuciando nuestra alma, ¿no?, y volver a hacer ese amor pleno, energía que fluye libremente, sin ataduras, sin cárceles, que nos vamos poniendo a través de las vidas, con nuestro ego, con nuestros traumas, ¿no? Entonces, es un camino que damos hacia adelante para volver al inicio, eso es lo interesante, ¿no? Y sí, tal cual tú dices, y la terminología lo dice, es volver a nuestra esencia, es qué nos hace bien a nosotros y a los demás cuando se va el ruido, cuando se va ese ruido que vamos acumulando con el correr del tiempo. Hay mucha gente que ha intentado abrir los registros acásicos, que me han hablado, me han contado su experiencia, y, claro, algunos me cuentan que les es difícil creer o entender si realmente han estado ahí en esos registros o es su imaginación o su ego que les ha engañado. ¿Cómo podríamos, claro, tener certeza de que estamos ahí en los registros acásicos? Bueno, uno aprende, una persona aprende cuando se cumplen dos variantes, dos variables, ¿no?, o condiciones, vamos a llamarle condiciones, cuando el estímulo es muy repetitivo o cuando el estímulo es completamente transformador, ¿no?, como de un momento, quiero decir, impactante, ¿no? Se pueden cumplir esas dos condiciones para que una persona aprenda, si se quiere, ¿no? Y los registros acásicos nos llevan a aprender, entonces, cuando hay un mensaje que ya escuchamos varias veces y viene de nuestro ser interior, de la tranquilidad, de la calma, y el mensaje se repite y se repite y se repite, es muy probable que ya no sea nuestro ego, sino que haya algo más álmico o esencial en ese mensaje, ¿no? Y muchas veces pasa también del otro lado, que mientras un pájaro hace mucho ruido, no sé si lo has escuchado, era un pájaro... No, no, no se escucha nada. Bueno, y que muchas veces pasa que me llegan pacientes a la terapia y cuando no se esperaban escuchar algo y, sin embargo, el impacto es muy grande, también se llevan una buena impresión de eso, ¿no? Cuando el mensaje no es ni repetitivo ni tampoco es muy impactante, a la persona le va a costar creer. Y no hablo solo del paciente, hablo de mí como terapeuta también, porque yo como terapeuta y ahora que quiero ser maestro, ¿no? Que enseñar a las otras personas a que puedan ser, si abran sus propios registros, hay mensajes que me cuesta creerlos, la verdad. Me cuesta creerlos y no saber si vienen del ego, desde el miedo, desde la esencia. Pero cuando ya es muy repetitivo y ya la vida me demuestra una y otra vez que por algo me lo dicen, ahí lo entiendo como mensaje del alma. Creerlo como mensaje del alma, de la esencia, a la primera vez que lo escuchas, es muy difícil. Es muy difícil. Por eso está bueno también ser terapeuta y tener la posibilidad de abrirselos cada un tiempo corto, breve, e indagar más, ¿no?, sobre las preguntas que uno se hace. Oye, Juanjo, una persona que nos esté escuchando y que se quiera iniciar en el tema de los registros, ¿qué puede esperar? Es decir, porque quizá hay gente que tiene expectativas muy grandes de que igual ahí se va a encontrar, yo que sé, con Dios o no sé, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que se puede esperar de una lectura de registros? ¿Qué es lo deseable? ¿Qué es lo que se puede esperar? Sí, no sé si, Alberto, quieres que lo encare como desde el lado del paciente o desde el lado de él la persona que se abre su propio registro, digamos, del lado del mágico. Hablemos primero de la persona que se abre los registros. Una persona que se abre los registros, ¿qué puede esperar de él? Perfecto. Bueno, a ver, de entre las múltiples ventajas, yo encuentro un momento de muchísima paz interior, de muchísimo silencio interno. Ese silencio interno trae mensajes mucho más limpios, mucho más claros. ¿En qué tiene o en qué estaría bueno que trabaje su alma en este momento de su vida? ¿No? Y un mensaje mucho más claro, mucho más nítido, mucho más, con una visión un poco más amplia de las cosas, ¿no? Que conecta varias cosas que han pasado y entiende el porqué de las cosas. Entonces, vuelvo al inicio de la charla, lo primero que tiene que esperar para mí es una guía. Es una guía desde un lado, desde mensajes, desde la paz, desde la paz interior, desde la calma. Hay mucha gente que dice que ha ido a abrir sus registros cuando ha tenido una crisis en su vida, cuando ha llegado un momento que como que se sienten vacíos, que no tienen como interés por las cosas ya, ¿no? ¿Es apropiado buscar ese momento? Cuando uno está en crisis, ¿es el momento apropiado para abrir registros acásicos? Bueno, no cuando uno está en crisis en el medio de la tormenta, porque va a querer salir, o sea, va a querer salir lo más rápido posible y eso va a hacer que haya mucha, mucho, como una información muy sucia, ¿viste? Lo recomendable es cuando la persona ya haya superado, quizás con otras herramientas, o esté viendo la crisis desde un lado más desde afuera, ahí sí estaría bueno hacerse la terapia de registros para entender qué ha pasado, cómo proceder, cómo leer esa situación, a ver, no te digo que lo haya superado completamente, porque es muy probable que si lo superó completamente ya no se interese, ¿no? Entonces estar en el medio, no en el ojo de la tormenta ni tampoco salido completamente, sino como, bueno, ya pasó lo peor, ahora quiero entender cómo avanzar, estoy un poquito más tranquilo y necesito hablar con mis guías. Porque cuando uno va y me ha pasado como terapeuta, en el medio de la tormenta está muy ensimismado en escuchar una respuesta en particular que quizás sus guías no se la dan, porque sus guías no nos dicen lo que nuestro ego quiere escuchar, nos dicen lo que nuestra alma quiere escuchar, y a veces no es lo mismo, no es lo mismo, hay veces que cuestionamos mucho a nuestra alma, nuestro ego la cuestiona y tiene que estar en el trabajo a partir de los años, empieza a estar en paz, se empiezan a amigar los dos, ¿no? Porque no, no, se complementan, no es uno o el otro, los dos se necesitan. Así que bueno, siempre hay una pregunta, Alberto, en la que me voy por las ramas, pero espero haber sido clara. Sí, sí, pero te he entendido. Oye, luego la gran pregunta que se hace mucha gente cuando van a comenzar con el tema de los registros, es si abrirse ellos los registros, hacerse los sellos, o es mejor comenzar con un terapeuta que le ayude. ¿Qué opinas? Muy buena pregunta. A mí me parece que hacerse la terapia de registros es un muy buen punto de partida para entender si te interesa ese mundo, si te sientes cómodo o cómoda con la terapia, si la información que baja te dan ganas de querer saber más, de querer seguir profundizando, ¿no? Y ahí sí quizás con el tiempo convertirse en maestro o maestra. Porque sí, quizás es mejor ir de a poco, recibir primero la terapia de alguien, digamos, de un tercero, que en realidad no es un tercero, sino son tus guías hablándote a través de otra persona. Pero sí, recomiendo como punto de partida hacerse primero la terapia y ver si estás y te gusta y te interesa y tienes las herramientas para seguir avanzando en el camino. Según tu opinión, Juanjo, ¿cuántas sesiones, no sé si llamarlo sesiones, o cuántas veces sería recomendable entrar a los registros? ¿O con una vez valdría en algunos casos? Sí, 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 hay temas y temas. A ver, el alma tiene que trabajar un montón. A ver, en cada momento en particular tiene que trabajar dos o tres cosas, ¿no? No quizás 15 en un mismo momento porque se perdería y no sabría por dónde empezar. Pero sí hay temas que vamos a hacer. Nuestro ego quizás necesita abrírselos 10 o 15 veces para entender lo que le quisieron decir el mensaje, ¿no? Y hay veces que con una sola frase ya está. Ah, puede ser que la relación con el dinero, tu relación con el dinero la entiendas en una frase que te dijeron tus guías, que sentiste, una energía, una imagen que viste, y con un pequeño estímulo ya lo puedas saber, no solucionado, pero saber cómo trabajarlo y empezar a encararlo de otra manera. Pero hay temas que vas a tener que abrirtelos 10, 12, 15 veces para poder entenderlo de muchos lados, empezar a trabajarlo. Estoy pensando que también dependerá de la evolución del alma de esa persona. Quiere decir que hay muchos factores en juego, ¿no? Sí, la evolución del alma, qué personas te vas encontrando en el camino, qué prioridades te cruzan a medida que vas solucionando un tema. En fin, eso es lo hermoso de este camino espiritual. Oye, tú has dicho que ahora estabas estudiando para ser maestro, para enseñar a otros, ¿no? ¿Cuándo has sentido tú ese punto, ese momento de decir, bueno, yo ahora ya estoy preparado para enseñar a otros? ¿Cómo ha ocurrido eso? Buena frase. Una vez mis guías me dijeron que... Les he preguntado a mis guías, ¿cómo vivir más desde mi esencia, no? Y la frase que me ha salido desde adentro fue enseñar a enseñar, o sea... Enseñar a enseñar. Enseñar a enseñar. Y estoy tratando de averiguar, porque a veces los guías no nos dan un mensaje súper concreto, ¿no? No te van a decir tus guías, conviértete en maestro de registros acallicos. Quizás te dicen una frase un poco más ambigua para que tú la trabajes, la mastiques, pruebes cosas. Entonces, por un lado creo que es por aquí, y también porque, bueno, porque he hablado con mi maestra y me dijo que ya estaba preparado, que ha consultado a mis guías y que le dijeron a ella que ya estaba en este momento para poder avanzar. A mí me gusta mucho capacitar a las personas. De hecho, en una agencia de marketing digital que tengo doy capacitaciones. Siempre me gustó capacitar. Y mil veces me han dicho mis guías, a través de terapias y demás, que este era el camino. Siempre me han dicho, cuando me abrían los registros y demás, me decían, sigue con esto, sigue con esta área, sigue evolucionando, sigue avanzando. Y, bueno, creo que este es un paso más que estoy preparado a dar ahora. Hay terapeutas, entre los que me encuentro yo, que trabajamos muchas herramientas, muchas terapias, ¿no? Yo, por ejemplo, en 25 años he trabajado homeopatía, flores de barrique, masaje, tapping, yo qué sé, innumerables, ¿no? Y, además, pienso que el conocer muchas terapias, pues puede ayudar a adaptarme a cada paciente, porque no todos los pacientes tienen el mismo problema. Entonces, mi pregunta es, ¿sería aconsejable que un terapeuta que trabaja con distintas terapias holísticas se formara con registros acásicos para ayudar a sus pacientes más profundamente? Sí, 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 la verdad que lo súper recomiendo. Mientras más herramientas, mejor. Y creo que hay una... Hay algo hermoso que tiene el ser humano que puede hacer que es conectar diferentes... O sea, mientras... Creo que hay una... Vamos, no sé si ventaja o beneficio, pero un don que puede tener una persona es que puede llegar a conectar dos mundos que aparentemente no tienen ninguna relación entre sí, los mezcla, ¿no? Puede ser desde el plano mental, con el material, con el material y espiritual. Cuando puede fusionarlo de una manera armónica, me parece bárbaro y hermoso de la creación que tiene el ser humano. Entonces, mientras más herramientas tenga una persona para poder brindar su propia terapia, me parece que mejor. Así que no deja de ser una herramienta más, ¿no? No es... Y algo que está bueno porque a veces así trabajo también mi inseguridad. Yo a veces digo, uy, veo una persona que es maestra de registros y además hace tal o cual cosa y quizás yo no lo tengo, pero yo también tengo mis otros métodos, mi otra manera de ser, de relacionarme, de... Entonces, uno también va encontrando su individualidad, ¿no? También adentro de este camino. Así que, bueno, no hay que sentirse más ni menos que nadie, pero sí está bueno ir adquiriendo herramientas para que su servicio sea cada vez más solístico, más completo, más... Sí, abordarlo de diferentes maneras. Oye, Juanjo, yo creo, mi opinión es que antes de ayudar a otros, es decir, ser terapeuta es muy bonito, está muy bien, pero antes de ayudar a otros tiene que ayudarse uno a uno mismo primero. Entonces, te pregunto, lo ideal sería, ¿no?, el que el terapeuta, antes de ayudar a abrir los registros de otros, se abra los suyos y se, digamos, se especialice y tenga las capacidades suficientes para ayudar a otros, ¿no? Sí, sí, seguro, seguro que es tal cual tú dices y aparte también entendiendo que en este mundo, en este camino, nos van a llegar las personas que estén preparadas para también recibirnos a nosotros, ¿no?, como maestros, como terapeutas. entonces se genera ese match. Si yo no estoy, o sea, hay que ver a qué personas atraigo a medida de cómo me voy sintiendo, así que tener los registros abiertos, es algo, mira, te cuento un breve sentimiento que hay, cuando uno se abre sus propios registros, no sé qué pasa, en qué mundo pasa, pero se abren otras dimensiones, otros portales, y lo que pasa mientras tenés los registros abiertos es mágico, es mágico, quizás tú estás preocupado por algo, te abres tus registros y alguien te escribe por el tema que tú estabas preocupado. ¿Cómo funciona? No lo sé, pero es espectacular. Entonces, abrirse sus propios registros para poder luego brindar esa maestría, esa enseñanza, es súper recomendable. Entonces, sí, uno tiene que estar bien consigo mismo para poder luego, ¿no?, ser responsablemente transmisor de información. Bueno, habrá mucha gente ahora que no tenga ni idea, como he dicho antes, porque habrá mucha gente que no sepa lo que son los registros, que estará temblando un poco diciendo, pero, ¿y esto cómo se hace? ¿Hay que tomar ayahuasca, alguna droga? A ver, cada terapeuta tenemos nuestra forma de trabajar, yo normalmente los registros los hago con una meditación y una oración, pero sé que hay otros compañeros y compañeras que lo hacen, incluso algunos induciendo con hipnosis y tal, ¿no? ¿Tú cómo, cómo, cómo haces, cómo ayudas a, a entrar en los registros acásicos a tus pacientes? ¿Cómo va? Perfecto, es muy bueno lo que preguntas, porque me parece súper, o sea, muy poco invasiva la apertura de registros acásicos, es simplemente decir oraciones, hacer meditaciones, ver imágenes, escuchar sonidos, ¿no? Y ya con ese, vas estando en un estado de conciencia quizás superior, entonces, por eso me parece muy mágico y también muy recomendable, es muy poco invasiva, no necesitas mucho más que tus palabras, tus ojos, un espacio tranquilo y no mucho más. Sí, es verdad, como tú dices, hay muchos métodos y así me cruzo también en el camino, hay terapeutas que trabajan de una manera, otros que trabajan de otra, unos que trabajan solo online, solo presencial, con el péndulo, sin el péndulo, con cuencos, sin cuencos, con hipnosis, sin hipnosis, pero la manera en la que yo aprendí y me gusta enseñar, es muy poco invasiva, no tiene más que la palabra, la meditación y el momento para eso. Así, para terminar y en resumen, para la gente que nos está escuchando, ¿por qué alguien, Juanjo, debería abrirse sus registros acásicos? ¿Por qué? ¿Cuáles serían las razones o beneficios que tú le dices que puede encontrar? Muy bueno, muy bueno, bueno, una de las razones que puedo encontrar primeras que he pensado es que se encuentre perdido en su vida, o sea, hay dos grandes situaciones, ¿no? O que se encuentre perdido en su vida y no sepa para dónde dar el siguiente paso, no pueda entender el porqué de algunas relaciones tóxicas que tiene, por qué repite siempre los mismos patrones y no sabe cómo salir de ellos, es uno, y también el segundo es para quien tenga todo solucionado lo primero, quizás tenga las bases armaditas, pero quiera entender qué hay más allá, qué hay más allá de su vida, cuál es su propósito, quiera trabajar la conexión con los demás, con el universo, con su espiritual, con su ser espiritual, ¿no? Entonces como que lo divido en dos, quizás, para aquella persona que se encuentra perdida y que tiene que ir más para adentro y para abajo, digamos, a ordenarse, y para esa persona que está ordenada pero que quiere conectar un poquito más arriba con su ser espiritual, ¿no? Y con los otros seres, claramente, pero eso es parte del después. Entonces, bueno, ahí las dos vertientes. Bueno, Juanjo, pues has explicado todo muy bien, decir a la gente que, bueno, dentro de poco ya lo comentarás o anunciarás, vas a formar como maestro a otras personas para que puedan trabajar con terapia de registros, pero ahora de momento tú haces esta terapia y otras terapias, ¿no? alguien que quiera tus servicios, ¿qué les puedes ofrecer? ¿Con qué terapias trabajas y cómo? Alguien que quiera tu ayuda. Perfecto, perfecto. Bueno, en mi caso en particular soy terapeuta de registros akashicos, mi pareja Valeria es también terapeuta y reikista, así que ofrecemos reiki en nuestro centro, en Barcelona. También trabajamos con una terapeuta de vidas pasadas, que es una herramienta de sanación y autoconocimiento súper profunda y, bueno, necesaria para mucha gente que tenga que ir a sus vidas anteriores para entender temas del hoy. Así que, bueno, esas son las tres principales que trabajamos, ¿no? Y sí, y por último es que estamos formando ya los talleres de autoconocimiento y espiritualidad que pronto te voy a presentar a ti, Alberto, para que veamos qué puede surgir y ver cómo le puede ayudar a la gente, ¿no? Autoconocerse. ¿Cómo pueden ver toda esa información y conectar con vosotros? Sí, desde la web sanarelinterior.com y desde el Instagram arroba sanarelinterior puntos entre las palabras sanarelinterior.com Muy bien. Exactamente. Pues Juanjo Arias que está ahora en Argentina porque él es argentino, está ahí visitando a sus padres, pero los que vivís en Barcelona que sepáis que tenéis ahí en el centro, pero también trabajas online, una pregunta, ¿trabajas online? Sí, sí, sí. 100% en el online se genera también una muy linda dinámica, una muy linda energía. Porque este canal lo siguen muchísima gente de México, Argentina, de otros países y por gente y por gente que pueda estar interesada. Y más que bienvenido es el trabajar online, 100%. Sí, además, hoy día, gracias a la tecnología, pues mira, como tú y yo estamos hoy aquí, ¿no? Sí. Que no hay límites, no hay límites. Muy bien. Bueno, pues Juanjo Arias, ha sido un placer una vez más estar contigo, compartir contigo este tema y seguro, seguro que mucha gente le vas a, como digo yo, a tocar el corazoncito porque a veces se necesita escuchar una frase, una palabra, un comentario para que, ah, bueno, pues yo pensaba que esto era así porque como todavía hay desconocimiento respecto a estas cosas, todavía hay un velo de que estas cosas son raras, extrañas, ¿no? Por eso es bueno la sencilla con la que tú hablas y explicas las cosas, ¿no? Como tiene que ser. Así que muchas gracias, Juanjo, un abrazo muy fuerte y que te lo pasas bien ahí en Argentina hasta que vuelvas. Gracias. Gracias a todos y a todas que escucharon este fragmentito. Un abrazo, gracias. Gracias.